La deuda de las familias con los bancos volvió a reducirse en julio el 3,9% con respecto al mismo mes de 2011. Quedó situada en algo más de 848.000 millones de euros, su nivel más bajo desde agosto de 2007, el mismo mes en que estalló hace cinco años la crisis de las hipotecas subprime. También se redujo la deuda contraída por las familias para la adquisición de vivienda hasta los casi 653.000 millones de euros, lo que implica una caída del 3,24% en comparación interanual. En cuanto a las empresas, su deuda cayó en julio al nivel más bajo desde enero de 2008.